Lamentablemente persiste la contaminación del agua ya del proyecto regional Las Nieves por lo viejo Tuncay y algunas comunidades del cantón Santa Isabel y San Fernando. Prácticamente son más de dos años que seguimos insistiendo en este tema, pero lamentablemente el Ministerio del Agua y del Medio Ambiente no ha solucionado. Entonces nosotros tenemos que igualmente como autoridades hacer un seguimiento y en este contexto estamos coordinando con, en este caso con el GAD de Girón, para en los próximos días reunirnos en una fiscalía y entregar todos los informes y los escritos que corresponden para que el señor fiscal ya tome una decisión. Lamentablemente nosotros hemos conversado por muchas ocasiones con el ingeniero Julián Burneo, que es el subsecretario de Agua y Medio Ambiente, que pasa en Loja. Él conoce de toda esta situación, pero el tema burocrático y situaciones que no entendemos nosotros, no ha habido todavía una respuesta. La gente sigue tomando un agua de mala calidad. Lamentablemente las fuentes de agua que están ubicadas en el sector de Pancay, del cantón, que están ubicados en el cantón San Fernando, están arrojando gallinaza, ¿no? Los vehículos llegan allá y arrojan en los pastos y luego se filtra esas aguas ya, a las fuentes de agua, pero ya llega contaminada. Dios quiera que en los próximos días nosotros ya tengamos una respuesta a este tema, ¿no? Los dirigentes del proyecto regional que preside el señor Hugo Yunga, pues indudablemente ha hecho todo lo posible. El señor operador, don Néstor Guaya, igual, nos ha proporcionado la cantidad de agua que se requiere para los análisis. Estos análisis han sido realizados por parte de aquí del laboratorio del GAD de Girón, por parte de laboratorios que tiene también la prefectura, y coincide realmente que las aguas están contaminadas. Entonces ahí es un riesgo, ¿no? Estamos hablando del agua potable, por favor, de un agua potable que está contaminada. Y eso nos preocupa sobremanera. Entonces, ¿qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud? Que el agua debe ser de calidad y abastecer cantidad. Este proyecto abastece alrededor de, más o menos estamos hablando de 700 usuarios, con una población, más o menos, de cerca de 4.000 habitantes. Entonces, imagínense, mi estimado Eloy, es una población que en este momento está siendo afectada por una mala calidad del agua, ¿no? No, ellos no cuentan, lamentablemente, con la infraestructura sanitaria que deberían tener. Lamentablemente, no hay los recursos económicos. Y esperemos que en los próximos días, el señor alcalde y todos los técnicos se suben para una solución definitiva. Hemos estado abordando este tema con la ingeniera Yasmín Valdés, a quien yo realmente le respeto y considero que se trata de una muy buena profesional. Nos está ayudando igual con el doctor Patricio Ávila para ver si es que toda esta información llega a la fiscalía de acá, de Girón, y el señor fiscal tome las acciones correspondientes para que haya una solución definitiva a este tema, para que los propietarios de estos bienes dejen de contaminar el agua, arrojando ahí la gallinaza. Este tema ha sido abordado dentro del seno del gas parroquial, por reiteradas ocasiones. En todo caso, los compañeros también están pendientes y están sumados para que se dé una solución en forma urgente. Nosotros no queremos, igualmente, conflictos con ninguno, sino más bien que se lleguen a acuerdos. Pero si se tiene que ya aplicar lo que dice la ley y sancionar a los culpables, pues se tiene que aplicar la ley. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!